Hola, ¿cómo andan? Bien, con los pies. Hola chicos, no soy Sergi, soy Spider Sergi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os presento a mi mayor fan, es Miura, pero de otra dimensión. Hoy no estará muy pendiente de nosotros porque estaré eclipsándola totalmente y ella decidirá invertir su tiempo libre en estudiar. Si alguien se pregunta de dónde sale este gorro, no es de porque os pina a su lado, es otra persona. Pobre Miura, ¿la haces sufrir haciendo esto? Realmente no, ella se ha reído cuando le he ofrecido la idea. Le gusta torturarse, le gusta mucho. Bueno, tú a lo tuyo, ella puede estudiar, yo soy un superhéroe, go Sega. Por cierto chicos, voy a enseñaros el juguetito nuevo. Yo no tengo lanzatelarañas, tengo lanzapantallas. Tengo esta cosa, es un Steam Deck que si pulso aquí, cambia solo. Hola, ahora somos más grandes. Muy bien, ya está. Spider Sergi, si te envío un link de un vídeo, ¿lo ves? No, no, no lo veo. Literalmente no lo veo. No me cae bien Spider Sergi, quiero que vuelva Sergi. Eh, un respeto, soy mejor que Sergi, él mismo lo dijo, soy la mejor versión posible de Sergi. ¿Todos en su universo usan el gorro de Sonic? No, ella es mi fan número uno, aunque lo disimula muy bien. Yo no soy Miura, soy Miuro. ¿Eres un hombre? Sí. Oh vaya. No soy gay, pero lo intentaré. Está bien, te vale así. Que soy tu fan, que no soy tu novia en esta dimensión. Ah, y como has entrado en mi casa. Chicos, socorro. F por el San Valentín de Spider Sergi. No tendrá pareja, pero tiene un afán. Bueno, eso ha sonado como si he secuestrado a alguien. No, no es lo que ha pasado. Ha entrado en mi casa, yo no sé por dónde ha entrado. ¿Cuánto lleváis juntos? No sé, quizá media hora, nos hemos conocido hoy. Estaría bien que me dijierais cuál es vuestro plan favorito de San Valentín. El mío, quedarme dormido viendo la tele y llorando porque estoy solo y no tengo amigos. ¿El mejor plan es ver tus vídeos? Oh wow, muchas gracias. El reto de cloroformo es mi vídeo favorito. ¿Feliz cumple adelantado, Sergi? No, yo no soy Sergi. Yo no cumplo años mañana, cumplo el 30 de febrero. Mi plan es morir solo. Probablemente lo consigas, tío. Sigue así. ¿Os gustan las croquetas? Ah, sí, a todo el mundo le gustan las croquetas. Y quien diga que no es un enemigo del estado. Spider Sergi, entonces quítate la máscara y demuestra quién sos. Entonces, soy como Sergi, tampoco tengo nada que ocultar. Solo que soy más guapo. Si me pongo a bailar probablemente le dé un golpe a miuro y no quiero que eso pase. Uno rapidito. Ya está. Soy tímido. Aunque no lo parezca, soy muy tímido. ¿Ha sido rehabilitación de clorofórmicos anónimos? Sí, me fue bien. Aunque no es gratis y eso duele. Ahora duermo entre cartones. Esto no es más que un croma. Aquí no estamos nosotros. ¿Deseas aparecer en Sonic Prime? De hecho, yo soy el protagonista de Sonic Prime. Solo que no os lo han dicho. Claro, eso no es malo ocultar información. Y bueno, no pasa nada. Si Tom Holland puede spoilear cosas, yo también. Yo creo que si Sergi fuese un Spider-Man sería Spider-Sat. Yo creo que ese sería Sergi. Tiene ganas de morirse siempre, así que no sé. ¿Quieres ser mi mejor amiga? Vale. Ahora dilo convencida. Dilo convencida. Si es lo que toca. Si es lo que toca. No ha dicho que no. Yay, tengo una mejor amiga. Veamos lo que me dura. ¿Tiene sentido arácnido? No, la verdad es que no. Una vez estuve a punto de romperme la pierna y me la rompí, así que no. No hubo avisos. No hubo avisos. Una vez estuve a punto de romperme una pierna y al final me la rompí. Muy bien. Entonces a punto no estuviste, te la rompí. Bueno, pero estuve a punto de prevenirlo, solo que no lo preví y me la rompí igual. ¿Deseas conocer a Sonic Chernobyl? No. Da miedo. ¿En tu dimensión los juegos de Sonic no son tan odiados? No, en mi dimensión son buenos. Spider-Sat, ¿y sabías que los caballitos de mar, machos, son los que quedan embarazados? No soy ningún caballito de mar, así que no me preocupa. Pero vale. ¿Quieres que te dé otro dato curioso sobre los caballitos de mar? Se emparejan de por vida eso, es muy tierno. ¿Te cae bien en HomeToland? Sí, es bastante guay. Es buen tío, es buen tío. Me roba las zapatillas del pie derecho, pero es buen tío. En tu dimensión, en Sonic Forces hay enfrentamiento con caos y Tails es útil. No, en mi dimensión no hay Sonic Forces. Tenemos Sonic Horses, es un juego de caballos. Sonic Horses, ¿cómo es? ¿Bueno o malo? No sé, es un juego de caballos. ¿Cómo te esperas que sea el juego? Muy bien, en tu dimensión Mario tiene bigote y gorra y es más exitoso que Sonic. ¿Quién es Mario? En mi dimensión solo conocemos a Luigi. ¿En tu dimensión existen las puertas pervertidas? ¿Qué demonios es una puerta pervertida? ¿Abres la puerta y te toca el culo? ¿Cómo va eso? Revelanos tu identidad. No vais a ver nada del otro mundo. Os voy a revelar mi identidad. Voy a enseñaros una foto. Voy a buscar mi identidad secreta. Como os he dicho, soy como Sergi, pero más guapo. Esta es mi identidad secreta. Creo que podéis verla. Sí, totalmente. Esa es mi identidad secreta. Soy como Sergi, pero más guapo. Está bien, no te rías. Soy así de guapo en la vida real. Es mi fan número uno y me está tratando muy mal. Se ríe de mí. ¿Qué no? Eres más guapo en medio. Un abrazo, chicos. Me ha gustado mucho con mi fan número uno. El cual te tengo que poner un apodo. Te voy a llamar Miura Stacy. Bueno, damas y caballeros. Miura Stacy no es rubia y no está muerta. Yo creo que es un logro. Muy bien. Un aplauso para Miura Stacy. Occupo Stacy. No. No. Noеровillo. No. 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 I niéndiasse. No. 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 Gracias por ver el video.